Tenemos Francisco Arias, del programa La Ventana del Saber, Edwin Almonte, está en el aire para que nos dé información en relación al huracán Fiona. En este momento, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas, le está dando seguimiento, aunque la provincia de Santiago no esté en aleta, nosotros siempre estamos preparados y tomando las medidas de prevención ante cualquier situación que nos pueda generar este fenómeno. En la defensa civil, tanto el Departamento de Salud Pública como el Departamento de Albergues, están visitando los albergues, verificando para cualquier situación que se nos pueda presentar, o nosotros albergue a la persona. Pero nosotros estamos preparados con todos los organismos que tienen que ver con esto. Ella es la señora gobernadora, la presidenta del Comité de FEMER, dio instrucciones, tanto el de Norte, Corazán, Obras Públicas, Salud Pública, el COBA, a todas las instituciones, al igual que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, de ponerse todo a disposición y trabajar lo que son las acciones. Nosotros esperamos que ya a partir de mañana podremos tener un acercamiento de este fenómeno y estamos dándole seguimiento a lo que es su trayectoria y vigilancia. Sí, según la trayectoria que tiene, va a impactar al país. Aproximadamente el lunes ya estaría entrando al país. No, no, de acuerdo a la trayectoria, nosotros tendríamos ya a partir de domingo en la noche. Domingo en la noche. Tendríamos ya los efectos de este fenómeno. Habrá mucha lluvia. Todo depende, todo depende, todo depende de la trayectoria y los pronósticos que nos dé la Oficina Nacional de Meteorología a través del Centro de Operación de Emergencias, que es la institución coordinadora con todos los organismos del Estado. Así es, director, usted conoce el caso de las carreras, que en estos días unas fuertes lluvias hicieron colapsar unos muros de contención. ¿Se está tomando alguna precaución en ese sentido con la avenida Las Carreras? Bueno, ustedes han visto que el Ministerio de Obras Públicas ha implementado un sistema de lona para evitar que las lluvias le puedan caer encima a ese terreno. Pero tanto Obras Públicas como nosotros estamos tomando todas las medidas de precaución para evitar que ocurran situaciones. Pero nosotros estamos al frente tomando la medida de prevención ante las lluvias anunciadas para todo el territorio nacional. Así es, en el caso de las presas, ¿se va a desaguar las presas el nivel de la cota existente? Creo que la presa de Bajo está en 320, me parece. Mira, esa es una función tanto del COPRE que el Comité de Presa, ellos son los que determinan cuando se vayan a hacer cualquier tipo de operaciones. Y a nosotros nos informan cuando ellos vayan a hacer operaciones. Hasta el momento, hasta el momento, todo está bajo control. Pero es una función, una intrusión del Comité de Presa de la República Dominicana que lo dirige el general Peña. Muy bien, por motivo del inicio del año escolar, se ha evitado que se usen las escuelas como albergues. ¿Cuáles serían los albergues que se podrían utilizar en Santiago? No, mira, nosotros estamos dando una publicidad diciendo cuáles son los centros que podríamos utilizar, que son primero las instalaciones deportivas que están identificadas. Escuelas, centros comunales, iglesias. Y la escuela es el último recurso que nosotros podríamos utilizar a raíz de que el año colágeno sea el próximo miércoles. Así es. Pero, haciendo la salvedad, de que primero debe ir donde un familiar, un pariente, un amigo, que tenga más cercano y un lugar más seguro ante cualquier situación que nos pueda generar, Siona. Pero nosotros estamos seteados, ahora mismo acabamos de concluir una reunión operativa con las mesas sectoriales para definir cuáles son las acciones que vamos a implementar a partir de este momento. Muy bien, finalmente, Arias, ¿cuáles serían las precauciones que debe tomar el pueblo ante este inminente huracán? Mira, todo el ser humano, el que tiene uso de razón, le han hablado de los huracanes. Lo mismo que los terremotos. Todo el pueblo dominicano sabe qué hacer antes, durante y después. Que lo primero es tener su plan familiar. Si usted vive en una zona que se inunda, váyese a un lugar más seguro, con un familiar, un amigo, un pariente, a un albergue de los de nosotros. Siempre limpiarlo con penes, el patio, jodar los árboles, que son las acciones que nosotros hacemos. Pero a veces hay gente que hoy viene, hoy viene a que nosotros le cortemos una mata. Nosotros no estamos para eso. El momento, nos dan tres meses para nosotros hacer ese tipo de operación. Pero cuando ya tenemos la brisa y todo fuerte, es que nos llaman para que le cortemos una mata. No, usted tiene que ser responsable, cada quien es responsable, cada quien es protagonista de su propia seguridad, en la zona donde vive. Usted tiene que colaborar con nosotros, para que tanto los bomberos, las alcaldías, todas las alcaldías, que son los presidentes de los PMR municipales, son los que tienen que llevar a la voz cantante, en coordinación con la defensa civil de las demás instituciones. Pero deben tomar estas medidas. Primero, irse a un lugar más seguro. Lo segundo, guardar su propiedad, cédula, pasaporte, medicamentos, cosas así. Tener una mochila, una mochila de emergencia para cualquier evento que se nos pueda presentar. Pero todo el pueblo dominicano sabe que nosotros siempre estamos hablando de el plan familiar, que es donde nosotros tenemos mucho hincapié para que se proteja ante un evento. Muy bien, así es. Gracias, Francisco Arias, director provincial de la defensa civil de nuestra provincia de Santiago. Gracias por sus declaraciones para el programa La Ventana del Saber.